En estos momentos, la carretera federal 145 que conecta a Tustepec con Tierra Blanca está bloqueada, tomada por pobladores de municipios que se ubican en esta franja de la carretera, como son San Miguel, Soyaltepec y Tres Valles, Veracruz, precisamente. Lo que están pidiendo es la reparación de esta carretera, son aproximadamente 10 kilómetros a partir de la granja hasta Los Naranjos, Tres Valles, que precisan, está en condiciones deprimentes. No hay manita de gato, no hay rehabilitación, no hay asistencia de ninguna autoridad y ante la omisión y los oídos sordos del gobierno federal, pues los pobladores han decidido volcarse a la carretera, a bloquearla, a paralizar totalmente las vías de comunicación hasta tener respuestas favorables a su neurálgica demanda, que es la rehabilitación de esta carretera federal 145 en el tramo Tres Valles-Tierra Blanca. El medio de comunicación, Zona Info TV, está llevando a cabo una documentación desde el lugar de los hechos para, de esta manera, advertir a la población automovilista sobre esta situación que está ocurriendo justo en estos momentos en esta carretera federal 145. Tenemos las imágenes, vamos a colocarlas ante usted a continuación para que conozca lo que se está viviendo en esta, una de las carreteras más importantes que atraviesa prácticamente toda la región de la cuenca del Papua Lapanes. El medio de comunicación, Zona Info TV, de nuestro compañero José Luis Salazar, que está realizando esta cobertura, informando a la población acerca de esta problemática. La carretera ha sido totalmente bloqueada, por lo tanto, no hay paso para quienes proceden de Tierra Blanca o quienes salen de Tuxtepec hacia Tierra Blanca o el puerto de Veracruz. Tome usted las debidas precauciones, porque lo que se va a encontrar en esta carretera es este bloqueo.